Le comento que las autoridades de salud lanzaron de manera oficial una plataforma informativa. ¿De qué se trata? En la siguiente nota se lo presentamos. En esta circunstancia del apoyo al observatorio... Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional es el nombre de la nueva plataforma en la que el gobierno presentará a todos los sectores claves, tanto del ámbito público como del privado, toda la información estadística proveniente de fuentes oficiales e información actualizada con más de 66 indicadores. El manejo de información es sumamente relevante para conocer cómo van evolucionando los indicadores y ver si vamos por el camino correcto en nuestro país. Estamos dando un paso más en el manejo de la información para la toma de decisiones basadas en nuestra realidad. El lanzamiento del observatorio ha contado con el apoyo internacional canalizado por la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Quiero expresar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a los programas presanca, precisan y al actual progresan de la Secretaría General del SICA y otros organismos de cooperación internacional quienes nos han apoyado técnica y financieramente para el desarrollo de este observatorio. Hemos sido dotados por parte de ellos de software, equipo inmobiliario para el manejo del centro de documentación en SAN, que está alojado en las instalaciones del CONASAN y que tiene un módulo virtual. Hemos alimentado durante estos años las plataformas tecnológicas de cada uno de estos módulos y por supuesto creo que uno de los elementos más valiosos es el fortalecimiento de capacidades que hemos tenido a través de todo este proceso de desarrollo del observatorio. La Secretaría General del SICA reconoció los avances en materia de seguridad alimentaria en el país. Tenemos que reconocer que países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá, están haciendo su mejor esfuerzo realmente para disminuir los índices de desnutrición en la región. Yo creo que eso es loable porque estamos hablando de la niñez, de la adolescencia, que es ya el presente y el futuro de nuestra región. Y en ese sentido creo que también como región estamos cumpliendo nuestros compromisos con los ODS en lo que se refiere a combatir la pobreza, a cero hambre y el tema de la salud y el bienestar. Por su parte, la ministra de Salud y presidenta de CONASAN destacó los principales logros de El Salvador en materia de seguridad alimentaria y nutricional. El Salvador ha avanzado mucho en su institucionalidad. Contamos con una política y un plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional. Estamos haciendo esfuerzo para su territorialización. Hemos avanzado en el marco regulatorio, en el conocimiento de los efectos de la inseguridad alimentaria y nutricional en la población a través de diferentes encuestas y análisis y de igual manera estamos trabajando en el desarrollo de una estrategia educativa en alimentación y nutrición para el cambio de comportamiento. En la plataforma se encuentran enlazados los sistemas de información municipal y regional, sitios de instituciones y organismos regionales vinculados con la seguridad alimentaria y nutricional. Toda esta información está disponible las 24 horas a través del sitio web sisan.conasan.gov.sb plecaonsan pleca.